El Parque Principal La Libertad de San Gil es la cara de nuestro municipio. Por tal razón, la Administración Municipal, con el apoyo de Aquasan y la Secretaría de Agricultura, adelanta el embellecimiento y mantenimiento de este escenario natural. En primer lugar, se está realizando la poda y mantenimiento de algunos árboles ante el riesgo que presentan, los problemas fitosanitarios e infestación por plagas, la afectación que generan estas especies a las redes de energía y para dar mayor visibilidad. Realizando dos actividades muy importantes que vienen obedeciendo a una orden que dio la oficina y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo. La primera es lo que tiene que ver con las podas. Estamos realizando unas podas en el 100% de los árboles que están embelleciendo el Parque Principal de La Libertad. Esto obedece a que hay ramas que tuvieron un crecimiento bastante grande en las épocas de verano y de invierno que estamos atravesando en este momento. Están interfiriendo con los cables de la luz, podrían llegar a ocasionarnos un accidente y por eso se está haciendo una poda. De la misma manera, pues esta poda nos está ayudando y está colaborando al embellecimiento del parque, a que los árboles hagan su crecimiento lateralmente y no vertical y puedan tener más sombra para la gente que disfruta de este hermoso paisaje en el Parque Principal. Esta poda cuenta con los respectivos permisos y hacen parte del trabajo para evitar accidentes. El embellecimiento va acompañado con el reemplazo de las iluminarias antiguas de sodio por luz LED. También se hizo la reposición de la luz amarilla por la LED, todo el parque principal ya se encuentra iluminado con esta nueva tecnología y pues estamos brindando mejor seguridad y luminosidad en el parque en estos momentos con esta poda que se está realizando. Obviamente también propendiendo por el ornato y el embellecimiento del parque. Dentro del propósito de seguridad que se está adelantando en el municipio de San Gil, se ha hecho una campaña de prevención frente al apadrinamiento de los parques. Todos los parques de San Gil cuentan con un policía, un agente de policía que se encuentra para brindar y pues obviamente propender por la seguridad de todos los angileños. De igual forma, la administración municipal adelanta el embellecimiento y recuperación del monumento del cacique Guanentá, uno de los principales atractivos que tiene el parque, ya que presentaba deterioro en su pintura. Desde la Secretaría de Agricultura se hace un llamado a toda la comunidad para cuidar el parque, no pisotear las plantas y especies. Y además queremos pedirle la colaboración a la ciudadanía que nos ayude con dos temas, evitando el pisoteo nuevamente de las zonas verdes. Ya el prado está creciendo, el prado que se sembró en los primeros meses del año está creciendo. Ustedes se pueden dar cuenta que ya ese material vegetal está muy bonito. Por favor, evitemos el pisoteo, sobre todo de los niños que juegan, hacen sus actividades dentro del parque y nos pisan el prado.